Yo creo que una investigación así y con el análisis que se hizo, el aporte que deja es la necesidad latente que tenemos de tener una ley que proteja realmente los datos personales. Y el segundo aporte sería lo siguiente, nosotros estuvimos analizando los casos judiciales que estuvimos promoviendo. Eso significa que nosotros tuvimos que promover un juicio para eliminar los datos de una sola persona. ¿Qué es lo que genera esto? Esto genera una sobrecarga en el Poder Judicial. No solamente genera pérdida de tiempo para los juzgados, sino que genera costos para el Estado, porque finalmente es el Estado el que absorbe estos costos. Es necesaria una ley de protección de datos personales en el Paraguay en razón de que nuestros datos personales están siendo tratados, procesados y divulgados sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de limitación. Y por lo tanto nosotros los ciudadanos nos encontramos completamente expuestos a que estos datos nuestros sean utilizados de manera totalmente inescrupulosa, sin ningún tipo de control de nuestra parte. ¡Gracias!